Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del importantísimo partido que tiene el Barça este viernes en la eliminatoria de cuartos de final de la Champions contra el Bayern Múnich, pero sobre todo de las últimas provocaciones y faltas de respeto de gente importante del Bayern como Mataus y Rummenigge hacia el Barcelona. Declaraciones que hizo por ejemplo Mataus diciendo que el Bayern tiene que hacer muchos errores y tiene que sacar su peor versión para que este Barça lo puede eliminar. Es como si el Barça fuera un equipo de segunda o tercera división. Y también diciendo que Messi se va a enfrentar a nada más y nada menos que a su sucesor Lewandowski, un jugador de 32 años. O sea, el sucesor de Messi tiene 32 años, tiene casi la misma edad de Messi. ¿En qué cabeza se puede meter esto? Y también declaraciones como el de Rummenigge diciendo que Ter Stegen todavía no tiene la talla de un portero mundial. Es decir, que Ter Stegen es un portero del montón. Yo sinceramente pienso que el Bayern tiene miedo. El Bayern tiene mucho miedo. Es más, si ahora mismo el Bayern le dan de elegir qué equipo le gustaría enfrentarse en cuartos de final, pues yo creo que el último equipo que le gustaría al Bayern enfrentarse es el Barcelona. Hubiera elegido sin ninguna duda el Leipzig o el Lyon o incluso el PSG. Pero yo creo que el Bayern, y estoy más que seguro, no le hubiera para nada gustado enfrentarse al Barça. Nosotros lo que tenemos que hacer, porque el objetivo del Bayern es claro, es provocar al Barça y que el Barça caiga en la trampa, pierda la concentración y sobre todo pues haga un mal partido. Empezando con la primera parte. El Barça lo que tiene que hacer es no caer en la trampa de la provocación y salir mentalizado y sobre todo concentrado. De hecho, estoy seguro que el Barça no va a caer en las provocaciones de poco nivel de esa gente importante del Bayern, porque no todo el Bayern ha faltado respeto al Barça. Por ejemplo, las declaraciones de Müller ha dicho que la eliminatoria está al 50-50, yo estoy de acuerdo con él, pero gente importante del Bayern como Matthaus y Rummenigui, que yo pensaba sinceramente que tenían más nivel, pues han demostrado que no tienen tanto nivel. Lo dicho, nosotros a lo nuestro a salir mentalizados y concentrados y sacar nuestra mejor versión. Y así, estoy seguro que el Barça, va a eliminar al Bayern Múnich, aunque sea por penaltis, pero si sale así con esa mentalidad del Barça ganadora, lo va a eliminar. Y ahora vamos con la pedazo de noticia de hoy. Un medio deportivo muy importante acaba de asegurar que el Barça lo tiene prácticamente hecho con uno de los mejores jugadores de la Liga. Este jugador ha rechazado más de una vez a Real Madrid y es uno de los mejores jugadores de la Liga y de Europa en su posesión. Me estoy refiriendo al todavía jugador del Valencia, José Luis Gallá, de tan solo 25 años. El mismo medio asegura que el Barça ya lo tiene prácticamente atado por una cifra que rondaría los 25 millones de euros. Como sabemos, el presidente dueño del Valencia, Peter Lim, quiere deshacerse de la mayoría de los jugadores del Valencia. Muchísimos jugadores del Valencia salen a precio de ganga. Y este va a ser, José Luis Gallá, uno de ellos. Me parece un fichajazo y un pleno acierto del Barcelona referente a este fichaje. Y este sí que va a ser, Gallá sí que va a ser el sucesor de Alba. Y no Junior Firpo, con todos mis respetos, es un buen jugador, pero ha demostrado que el Barça le queda grande. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.